21 mujeres es demasiado en los femicidios que llevamos este año y hemos estado tratando, Idalia Martínez y yo, sobre un caso en particular de una agresión a pesar de 5 boletas de alejamiento. Idalia, bienvenida a Next Noticias. Saludos. Temas que nos impactan, que nos conmueven, pero que a la vez nos hacen reflexionar profundamente sobre los mecanismos de protección que está implementando el gobierno de la República de Panamá en conjunto con organizaciones no gubernamentales y la participación de los distintos sectores de la geografía nacional, porque de eso se trata, que la propia comunidad participe, que los miembros de la familia participen. Este hecho que nos mencionas y que ha sido una de las últimas denuncias que he recibido. Incluso el caso de Cristina Sousa. Correctamente. Terrible utilizar un automóvil para ocasionar un daño. Ya esto es más que una situación que pueda ser analizada como un problema entre una expareja. Ya esto rebasa todos los límites, incluso de tolerancia judicial, de tolerancia investigativa. Y tenemos que decirlo así, porque si bien es cierto, todas las personas tienen derecho al debido proceso, pero cuando hay un cúmulo de situaciones, de hechos, de expresiones y de conductas, es allí cuando las autoridades rápidamente, efectivamente, han comenzado a actuar. Hace un momento me decías, al final lo de las boletas de alejamiento no está regulado. Definitivamente que no en todo el amplio contexto y en el concepto de lo que nosotros entendemos como boleta de protección en sí. Lo que hablamos es de medidas de protección dentro de la cual se estipula la aplicación de esa boleta, que no es otra cosa que una autorización escrita para que determinada persona, sea un adulto o un niño, reciban protección por parte de las unidades de policía con ciertas características. Y esa boleta no es otra cosa que la comunicación por escrito en un pequeño documento entre, por ejemplo, ya sea la autoridad investigativa, el Ministerio Público, que así lo establezca la Fiscalía, y se lo envía de comunicación, por ejemplo, a la policía. Esto a nosotros nos llama la atención. ¿Por qué? Porque en la práctica el uso de ese papelito, definitivamente que no, el uso del papelito no protege a nadie. No, eso no es un escudo. Y la tienen en la cartera, por cuatro, por cinco, hasta por diez hemos tenido algunos casos. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es eso, un análisis muy profundo de cuáles son esos mecanismos de protección, los cuales hay que fortalecer para que aquellas víctimas puedan estar tranquilas. Y llamo víctimas no pensando en el resultado muerte. Es que una mujer es víctima. Sí, agredida, verbal o físicamente. O de manera pecuniaria, incluso, Fernando. No es solamente una palabra áspera o un golpe. Es también dejar de cumplir financieramente, cumpliendo con los compromisos económicos que tiene que cumplirse frente a esa mujer, por ejemplo. Pero eso no está tan poco regulado. Es decir, hay mucho, se habla de la ley Teresita que los abuelos tenían que pagar, pero esos casos son casos extremos y son casos muy particulares. Los demás no es tan fácil conseguir o llegar hasta allá. Es que el tema, por ejemplo, de pensión alimenticia, si ya nos vamos allá, o el tema de violencia pecuniaria es cuando un hombre tiene obligación frente a una mujer, es su esposa o es su compañera, y ya llevan 10, 20, los que sea, años viviendo juntos, y no cumple con esa obligación de llevar el alimento a su casa o compartir todas las necesidades con su esposa y suplirla. Ahí ya hay una agresión y una violencia pecuniaria. Es decir, no te doy el dinero para la comida o para suplir tus gastos porque estoy enojado contigo, le dice el hombre a la mujer, por ejemplo. Yo supongo que a ti se te habrán puesto los pelos de punta como la mitad de la población con este proyecto de Hermes Ortega. Mira, es una situación que creo que el pueblo panameño en general se manifestó y, por supuesto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y su directora general emitimos también en su momento nuestra posición al respecto. Aquí en Panamá que hemos ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño que en noviembre vamos a cumplir 25 años de haberlo hecho y que aquí tenemos la Constitución Política, una serie de leyes, el Código de la Familia y demás. jamás íbamos a avalar ningún tipo de propuesta que atente contra esos derechos de los niños y las niñas. Porque al final, en verano, teniendo a los niños en casa, yo creo que uno gasta más que cuando están en la escuela. Bueno, pero es que el concepto de pensión alimenticia es los 365 días del año. No es si hay escuela, si no la hay o si se está en una escuela particular o si se está en una escuela pública. El concepto de pensión alimenticia tampoco es un tema solamente aislado del otro. O sea, ¿se solicita pensión alimenticia para pagar la escolaridad? No. Es un concepto completo, incluye salud, vivienda, alimentación, escuela e incluso lo recreativo, la diversión. Y es por eso que siempre orientamos a las madres de familia, que generalmente son ellas las que en mayor número están pendientes de este tema, a que guarden todas las facturas. Cuando lo llevaron a la esquinita a que montara el triciclo y utilizara los aparatos que lo guarden, cuando lo llevan al doctor, todo lo que tienen que gastar en la escuela, sea pública o sea particular. Y creo que desde allí partió un error muy grave. Pretender que los niños y las niñas de este país solamente tienen que ser cuidados o protegidos y ver el tema de la escolaridad o no, de la escuela, si se está en vacaciones o no. Yo creo que eso generó un gran rechazo y por eso el gobierno de la República de Panamá reitera el compromiso de que niñez y adolescencia en este país es primordial, de que nuestros niños y niñas están protegidos por una serie de leyes y que no se va a permitir bajo ningún concepto ni ninguna excusa que esos derechos sean menoscabados y muchísimo menos que sean puestos en evidencia o en contradicción frente a lo que es la política nacional de prevención y de protección a favor de nuestros niños. Esta institución por ley 14 de 2009, imagínate, es la institución que debe garantizar la articulación, ejecución y puesto en funcionamiento lo que es el sistema de protección integral. Y jamás podríamos estar nosotros hablando ni esa ni cualquier otro tipo de propuesta que lo que conlleve detrás es afectar terriblemente a la población vulnerable, que son nuestros niños y nuestras niñas. Así es. Y Dalía, como siempre, gracias por acompañarnos. Adiós.